El rey de toda majestad Y en luz de la humanidad Tu paz nos das Y no la nunca acaba tu amor Me atrapa y me encuentra tu bondad No merecía nada y me alcanzó Tu amor ha sido bueno para mí Y tu amor Incomparable Me tomas como soy Me atrapa tu perdón Y tu amor no se rinde No acaba No acaba No acaba No inunda nunca acaba tu amor Me atrapa y me encuentra tu bondad No merecía nada y me alcanzó Tu amor ha sido bueno para mí Yo venía de Estados Unidos para Guatemala Ese día Estaba por tomar un vuelo Y estaba Pues ya literalmente estaba por despegar el avión Cuando de repente Empecé a A sentirme mal en ese momento Y me empezó a faltar el aire Me empezó a oler el pecho Y tuve que avisarle a las personas del avión Que no me sentía bien Tuvieron que abrir la puerta del avión Porque ya estaba cerrada Ya habían cerrado la puerta del avión Y pues me bajaron Me revisaron Me tomaron la presión Llamaron a mis papás Llegaron mis papás todos asustados Y no sabía Pues que me estaba pasando en ese momento Y me llevaron a la casa Donde nos estábamos quedando Y Y Traté de dormir Pues ya era tarde obviamente Me dormí Y de repente En la madrugada me desperté Con dolor en el pecho El corazón súper acelerado De verdad Se sentía como que Me iba a dar un ataque al corazón Me tuvieron que dar al hospital Y Pues me hicieron exámenes y todo Y Y no era nada Esto estaba bien Y Y pues Yo no sabía que estaba pasando Y No sabía que Pues estaba empezando Algo Algo ahí en ese momento Y por Seis, siete meses Tuve ataques de ansiedad Desde que me despertaba Hasta la noche Me sentía Me sentía mal Me sentía mal físicamente No miraba bien Mi vista estaba borrosa Todo el tiempo Me dolía el pecho No podía respirar Dios me enseñó algo A través de todo esto Y sé que cada prueba Por la que Dios nos hace pasar Y me ha hecho pasar a mí Siempre me ha enseñado Algo diferente de Él Y Dios me enseñó A depender De Él Una persona se me acercó Y me dijo esto Y exactamente Fueron estas palabras Me dijo Pobrecito tú Que siempre te va a tocar Vivir bajo la sombra De tu papá Y Y cuando me dijo esto Pues obviamente No dije nada Pero he tenido la experiencia De De toparme con Mucha gente Mucho más ahora De toparme con Diferentes personas Que cada vez que Me ven Me escuchan Me dicen Sonás igual a tu papá O nos recordás Tanto a tu papá O te pareces Te pareces mucho A tu papá Y Y Y no veo eso Algo como No lo veo Como algo negativo Sino Creo que eso Me ha inspirado En este tiempo Y cada vez que Tengo la oportunidad Honro La vida de mi papá Honro lo que Él fue Honro el hombre de Dios Que Él fue Lo que hizo Y Y Y también Amo la tarea Que Que Dios ha depositado En mi familia Por eso quiero Dedicar mi vida A servir Por eso quiero Dedicar mi vida A cumplir La parte que a mí Me toca cumplir En este tiempo Y lo más increíble Es que no tenemos Que empezar de cero Ayer estaba en mi casa Y estaba Leyendo Josué Capítulo 1 Y habla De que Moisés Muere Y toda la responsabilidad Literalmente Cae sobre Josué Y yo pensaba Que Me ponía a pensar En ese momento Cómo se pudo Haber sentido Josué De saber Que ya no estaba Ese hombre De autoridad Ese hombre Que tenía El respaldo De Dios Que llevaba Al pueblo Que levantaba Su vara Levantó Su vara Y se partió El mar En dos Que levantó Su vara Y hizo Caer una plaga Sobre el pueblo De Egipto Y había un respaldo Increíble Sobre la vida De Moisés Pero ya no Ya no estaba En ese momento Ahora Ahora Estaba Josué Y Y viene Dios Y le habla Dos veces En el mismo capítulo En el versículo 6 En el versículo 9 Le dice No tengas miedo Porque yo estoy contigo Así como estuve Como Moisés Estaré contigo Y viene Dios Y lo afirma Afirma la vida De Josué En ese momento Y Y también le dice En el versículo 3 Le dice Lo que le prometí La tierra que le prometí A Moisés La entregaré En tus manos Y Y yo pensaba Que Que increíble es Dios Cómo 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 hace Que las cosas Continúen Cómo hace que Esas promesas Se cumplan Tal vez Moisés No vio con sus ojos Esa promesa Pero Pero viene Dios Y le dice a Josué Ahora a ti Te entregaré esta tierra Que le prometí a Moisés Saber Que Dios Es un Dios Que trasciende Generaciones Y es un Dios De continuidad Que hace que Las cosas suceden Que hace que Las promesas Se cumplan Eso trae mucha paz Mucha esperanza A mi vida Y Y de esto se trata Legado De esto se trata Todo esto De esto se trata De esto se trata De esto se trata De esto se trata